¿Cómo andamos raza? ¿Cómo andamos? Este próximo video por aquí es de un tema de un corrido que se llama los tres gallos de los tires del norte vamos a ver como sale como siempre en tiempo normal y luego lo voy a sacar en tiempo despacio está en el tono de la bemol en una corriente fa y así lo vamos a sacar vamos a ver como sale a ver si no me equivoco, dice más o menos dice ah, lo fácil de esta canción es que lleva nomás un adorno en toda la canción y es un adorno de primera es muy usual, es muy común, es muy típico del estilo de los tires del norte que ellos no meten adornos en el acordeón muy constantes el estilo de ellos se ha distinguido obviamente con todos los instrumentos pero ellos, más que nada la forma en que tocan la batería y como tocan los adornitos y las pasadas que hacen con el bajo eléctrico y obviamente también en el acordeón tienen ese estilo que no tienen adornos sencillos pero bien marcaditos bien como debe ser así que esta canción es una de ellas y vamos a ver como como va la la introducción otra vez dice vamos a hacerlo en segmentos el primer segmento que vamos a trabajar es este va a ser comenzamos aquí con este botón hay que hacer un poquito más acá la cámara para que miren para que miren esta parte de la corrión lo que es el fuey el abanico para que miren si estamos jalando para afuera o para adentro porque aquí en esta en esta escala de la bemol tenemos que trabajar para adentro y para afuera en unas partes y este les recomiendo por ahí que se aprendan la escala de la bemol si no te la sabes todavía apréndetela no saques canciones antes de no saber la escala a la cual la canción que quieras sacar corresponde o está ok eso va tiempo normal se tiene que escuchar así tiempo es fácil el próximo segmento que vamos a hacer es este esta parte es donde vamos a tener que hacer paréntesis vamos a hacer paréntesis para adentro vamos a hacerlo otra vez despacio sería tienes que accionar la rap la corona y usa este dedo para sostenerte eso va eso va y luego eso es uno adentro esto y este afuera afuera tres pasadas uno dos adentro eso vamos aquí se sostiene un poquito la nota un poquito la nota ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Utilique por ahí la función de pausar, pausar, adelantar y atrasar. ... Hace una pausa y sostén la nota Y después ahí comienza lo que es el corrido El único ahorro que lleva adentro ahí de la canción es uno que va Ahorita, ahorita les voy a Vamos a hacerlo despacio porque ahí Ese adorno está fácil, pero batallé por ahí para sacarlo Voy a ser sincero, verdad A ver quién me está marcando Gracias más o menos Gracias más o menos Más despacio Se puede armar Ahí está Más despacio Y básicamente todo se repite otra vez lo que es la introducción de la parte del medio La música otra vez Igual y luego ya se va a acabar La terminación de esta canción es Un, dos, tres Como es común en muchas canciones de los tigres Se hacen tres golpes Muchos, muchos, este La mayoría de los grupos norteños acaban Los tigres tienen su estilo que ellos acaban muchas de sus canciones así de esa forma Con tres golpes Así va a ser el de ahí Dice Básicamente es todo Raza, saludos ahí para la gente de Sinaloa La recita por ahí que mira mucho los videos de Ricardo y Genaro por ahí Vieron que dejan muchos comentarios ahí Muchos nombres que A ver si un día tengo tiempo para Mandar saludos específicos a toda la recita por ahí que mira los videos Saludos a la gente de Sonora La gente de Baja California también Mucha gente por ahí de Tijuana De Mexicali Y pues Ahí por la gente de California también Saludos Echale ganas a la cordillón Suscríbanse aquí al canal Aquí en la pantalla va a estar un botoncito Una pantallita chiquita para que Le piquen ahí y se suscriban Y pues de esa forma pueden estar al tanto de lo que yo subo cada vez Cuando ustedes se suscriban a mi canal Y yo publico algo nuevo Ustedes les llega Les llega una notificación Y de esa forma ustedes pueden estar al tanto de lo que yo subo cada vez Todo lo que ocupan para aprender a tocar la cordillón Aquí está Aprendanse las calas primero Y luego Entran en lo que es las canciones Echale ganas Saludos